¿Qué es la ley general de la legislación? Para la prohibición de la fractura hidráulica. Quiero comentar y advertir que este proyecto se ha intentado en la vía del Senado, en la vía de la Cámara de Diputados y al menos en esta última no se tienen los antecedentes de dónde quedó esta iniciativa que nos parece de la mayor importancia. Y que frente a la discusión de las leyes secundarias en materia energética es conveniente, pertinente, inaplazable que tratemos este tema denominado fractura hidráulica o como comúnmente le han llamado ambientalistas, sociólogos, intelectuales, el fracking. Como recordarán, las reformas energéticas en materia constitucional que de manera desafortunada aprobó el Congreso, su mayoría, en el 2013, tiene por principal finalidad la entrega de la industria petrolera a transnacionales, a una oligarquía económica transnacional y nacional y también ampliar la participación de este grupo en la generación de energía eléctrica, hecho que ya está aconteciendo de manera muy abierta. ¿Qué es la fracturación hidráulica? El gas shale es el mismo hidrocarburo denominado gas natural, con la diferencia de que se encuentra atrapado en sedimentos de roca de lutita, de donde adquiere su nombre a profundidades que varían desde mil a cinco mil metros. La extracción de estos hidrocarburos requiere el uso de la fracturación hidráulica conocida como fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical que puede alcanzar una profundidad de hasta cinco mil metros, contados a partir de la superficie. Al alcanzar la profundidad necesaria, se realiza una perforación horizontal que puede alcanzar longitudes de uno a un kilómetro y medio y puede extenderse hasta tres kilómetros. Una vez dentro de la capa de pizarra, se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas o grandes fracturas, se inyectan por etapas de nueve a veintinueve millones de litros de agua a muy alta presión, las cuales esta agua se encuentra mezclada con arena y un cóctel de más de setecientos cincuenta aditivos químicos apuntalantes, entre los cuales se encuentran los benzenos, los silenos, los cianuros, en cantidades de entre cincuenta y cinco mil y doscientos veinticinco mil litros por pozo, los cuales, recordemos, por estudios científicos comprobados, son elementos cancerígenos y metagénicos y mutagénicos. Muchos de estas sustancias químicas ni siquiera están catalogadas y las empresas que las usan se reservan la información completa de los componentes del cóctel, amparándose en el secreto de derecho de patente, por lo que no se conoce con exactitud la totalidad de los componentes empleados. Cada pozo se fractura entre ocho y doce etapas, con lo cual el conducto sufre unos cambios de presión muy grandes, con el consiguiente peligro de quiebra del revestimiento de cemento, la fractura no tiene forma de controlarse, rompiendo capas del subsuelo que provocan diversas afectaciones, generando sismos y fugas de los fluidos, estos fluidos que se utilizan en todo el proceso y que escapan a través de fisuras en la cementación del revestimiento de las perforaciones, o por las fallas naturales existentes en el suelo. Estas fugas provocan la contaminación de la red de abastecimiento de agua potable, así como ríos, aguas subterráneas y atmósfera cuando llegan a evaporarse. Asimismo, el gas liberado también contamina la atmósfera y las reservas de agua. Una de las primeras desventajas de este método es que, habiendo iniciado el proceso de fractura y extracción, el flujo de hidrocarburo obtenido disminuye muy pronto, con tasas de declinación que oscilan entre el 29 y el 52% anuales, por lo cual es necesario realizar continuamente el procedimiento de fracturación hidráulica en un mismo pozo hasta 18 ocasiones. Una vez que el fluido inyectado ha cumplido con su misión extractiva, es imposible dar tratamiento al agua a fin de separar los químicos con los que ha sido mezclado, por lo que dicho líquido es almacenado en piletas abiertas que siguen provocando afectaciones ambientales con diversas consecuencias. Una vez que estos líquidos comienzan a evaporarse o desbordarse por fugas en los mismos contenedores. El fluido trae a la superficie otras sustancias que pueden contener las capas del subsuelo. Es muy común que estas rocas contengan metales pesados como el mercurio o el plomo, así como radón, radio o uranio, elementos radiactivos que llegan a la superficie en donde previamente no existían. Con esta fractura es preocupante por los impactos socioambientales ocasionados. Es muy preocupante, es preocupante para todos como la explotación de gas del esquisto, por medio de técnicas de fractura hidráulica, presenten esta actividad como una alternativa frente al cambio climático. Efectivamente, la combustión de metano es más limpia que la combustión de otros hidrocarburos, como son el petróleo o el carbón. Sin embargo, la explotación de yacimientos de metano, particularmente la explotación realizada por métodos de fractura hidráulica, expone a la atmósfera a emisiones de este gas que no son captadas por quienes realizan la explotación. En Estados Unidos ya está prohibido, en muchos estados de la Unión Americana, el uso de la fractura hidráulica o fracking. ¿Qué es lo que provoca? ¿Cuáles impactos tiene? Primero, disminución de disponibilidad de agua para seres humanos y ecosistemas. Se requieren, fíjense ustedes lo que se requiere, de 9 a 29 millones de litros de agua para la fractura de un solo pozo. 29 millones de litros. Contamina las fuentes de agua, contribuye al calentamiento global, también hay elementos tóxicos añadidos al agua para facilitar el proceso de fractura. Es una situación muy delicada, por eso es que presento, ciudadanos legisladores, una iniciativa que pretende crear una nueva ley. Es una ley, es una ley completa, una ley general para la prohibición de la fractura hidráulica. Tiene mucha claridad la ley y yo solicito, se turne a las comisiones de energía para su dictamen en este proceso de discusión de reformas secundarias. Le pediría, presidente, como ya es muy usual, que después de que se aprueba lo que les interesa, es poca la gente que pone atención. Por eso no deberían de tener invitados, ni los senadores ni los diputados, porque da pena ajena. Los invitados siempre salen con un mal sabor de boca, de que nadie atiende al orador, de que nadie pone atención, de que todo mundo está en otros asuntos, y de que la Asamblea prácticamente se mantiene en una situación de inexistencia. Pero le voy a pedir, presidente, de la manera más atenta, pueda plasmar íntegro este documento, que contiene elementos técnicos y científicos que me hicieron proponer, a nombre de varios compañeros de la izquierda, esta nueva ley. Esta ley que me parece de la mayor importancia y es una ley general para la prohibición de la fractura hidráulica. Por su atención, los que lo hicieron, muchas gracias. ¡Gracias!